En cada país es común que existan diferentes leyendas y todas estas leyendas paranormales, sobrenaturales, siempre me han llamado mucho la atención, me generan mucha intriga y en esta ocasión te voy a hablar de la leyenda de Lobison que se cuenta sobre todo en Argentina. Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar debo agradecer a Hernán Arce quien en un video anterior me pidió que hablara de esta criatura conocida como el Lobison que pues tiene una importancia grande, relevante para Argentina así que pues este video está dedicado para Hernán y para todos los argentinos que pues han escuchado quizá esta historia. El Lobison es una de las criaturas más extrañas, más interesantes de toda Argentina. De hecho, pues bueno, pensar en una criatura como el hombre lobo es pensar en un personaje clásico de todo este tipo de leyendas o de literatura casi a la misma altura que está Drácula, ¿no? Y pues aunque no exclusivamente el hombre lobo viene de Argentina, pues hay muchas historias tanto en Europa como en otras partes del mundo, sobre todo de esta capacidad que tiene el hombre para transformarse en animal. La verdad es que es muy interesante que justo en esta región de Argentina exista una leyenda guaraní que nos platica sobre por qué existe este lobison o este hombre lobo. Según la mitología guaraní, se cuenta la historia de Taú, que era un espíritu maléfico que se enamoró de una doncella llamada Keraná. Él pues utiliza distintas artimañas para secuestrarla, ocasionando una profunda tristeza en toda la tribul de la joven, quienes le lanzan una maldición. Debido a esta maldición, la pareja fue condenada a que todos los hijos que tuvieran nacieran pues monstruos. Ellos tienen varios hijos, los primeros pues son como hijos que nacen prematuramente, pero pues que también tienen estas apariencias como monstruos, hasta que se llega al séptimo hijo. Este séptimo hijo es un varón que al momento de nacer pues parece ser aparentemente normal, aunque tiene esta cuestión, esta maldición de convertirse en un lobison o en un hombre lobo, que es como un híbrido entre el humano y un lobo o un perro. Entonces, pues al ser el séptimo hijo varón, se empieza a creer que todas las familias de la zona, si tienen un séptimo hijo varón, pues este iba a ser un lobison o en caso de que fuera una hija, esta se iba a convertir en una bruja. Ya hablando un poco como de esta cuestión, dejando al lado la mitología, sino ahora hablando como de hechos reales, pues había familias que incluso abandonaban a sus hijos o se deshacían de ellos si tenían un séptimo hijo y era varón porque no querían crecer con esta maldición, o sea, no quería que la familia estuviera manchada con la maldición. Un lobison como tal, pues es un hombre lobo, es una criatura muy sigilosa, ¿no? Las víctimas no se percartan de su presencia. O sea, él pues suele convertirse en este monstruo, sobre todo los martes, los viernes de luna llena o los días 13 también y pues sale como a cazar, a alimentarse, ¿no? Es un ser que pierde la conciencia, o sea, como hombre tiene una conciencia, como animal la pierde y cuando él se está transformando sufre una de las peores cosas que le puede pasar a alguien y es que comienza como esta metamorfosis en la que se le estiran los huesos, lo cual pues muchas veces rompe su ropa, pero en otras ocasiones puede romper también su piel, ¿no? Y se convierte en una especie de híbrido de perro enorme de lobo que se oculta en el bosque. Le gusta comer como carroña, le gusta ir como a panteones, es donde usualmente se les llega a ver, o a granjas, porque también pues gusta de consumir animales. Así que pues la forma en la que él ataca, como ya les decía, es muy sigiloso. Se puede esconder entre las víctimas, incluso pues está en lugares oscuros. Esto podría ser una desventaja porque como tiene unos ojos muy brillantes, es posible ver sus ojos. O sea, en la oscuridad podemos ver que nos está viendo o que hay un lobisón, ¿no? Pero aparte de los ojos, pues tiene unas patas que terminan en garras, tiene unos largos comillos con los cuales pues puede alimentarse de toda esta carroña, de todo esto que va encontrando. Cuando se hace más popular esta creencia de que el séptimo hijo varón será un hombre lobo o la hija será una bruja, ya les decía que se deshacían como de los bebés, ¿no? Pero también hubo un tiempo en el que se buscaba al presidente del país o al presidente de la región para que él lo apadrinaran y al momento de apadrinarlo iban a crear como ciertas bendiciones para que el niño no creciera con esta maldición. También hay otra forma en la que podríamos hacer que el niño ya no se convierta en lobisón. Sería bautizándolo siete veces en siete iglesias distintas y supuestamente de esta forma pues ya iba a poder estar libre, ¿no? De toda esta maldición. En caso de que sí existiera un lobisón y quisieras vencerlo, existen algunas formas. Lo tradicional es dispararle con balas de plata o balas benditas, aunque también se habla de arrancarle la cabeza o arrancarle el corazón para de esta forma pues ya poderte librar de él y que ya no se convierta en una amenaza. Tiene diferentes nombres, lobisón, juicho, luizón o luizo, que son como algunas de las otras variantes de su nombre por las que se les conoce en estas regiones de Argentina y Uruguay. Pues la verdad es que existen también como algunos registros de casos reales de estos lobisones, sobre todo en San Juan, Argentina, donde se popularizaron varios relatos que se relacionaban con esta leyenda. En concreto, en el año de 1991, en Albardón, se dice que habitaba una figura al que los locales le apodaban el lobisón y se le hacía responsable a esta persona de las matanzas de animales que se producían en la zona. El periódico Nuevo Diario publicaba esta historia, ¿no? El apellido del nombre era Marinero y él sería el responsable de estas muertes de los animales, y cito, Conejos que aparecieron sin vida y ordenados uno al lado del otro al pie de las conejeras destruidas y otros casos no denunciados de cabras y perros muertos. La psicosis que se creó era grande y comenzaron a asustar a los chicos con el lobisón si no se portaban bien y a las chicas jóvenes no las dejaban salir de noche. Y por otro lado, también en la década de los sesentas, en Hachal, cerca de las zonas rurales de la provincia, existían múltiples historias de hombres que podían transformarse en animales. Y pues había muchos lugareños que en efecto afirmaba que había personas, que había una persona capaz de convertirse en un perro gigante. Y pues bueno, no es muy raro escuchar este tipo de historias, también están todas las creencias de los nahuales, ¿no? Todos los supuestos videos que rondan en internet de hombres que tienen la capacidad de convertirse en estos animales, en estos monstruos, ¿no? La diferencia, como ya mencioné, es que un nahual es un brujo que a voluntad decide cambiar su forma, mientras que un lobisón pues lo hace a través de la luna llena en ciertos días específicos y a causa de una maldición, ¿no? En contra de su voluntad. Existe un cuento de una autora llamada Silvina Bulldrich en la cual pues se plasma un poco esta cuestión, ¿no? El cuento se llama El lobisón. Les voy a dejar un enlace por si quieren ir a leerlo. La verdad es que está muy interesante y pues vamos a conocer más sobre esta leyenda argentina de este lobisón. Y cuéntame qué opinas sobre esta criatura. ¿Has visto al lobisón? ¿Tienes alguna leyenda, alguna experiencia con este ser? Te invito a que me lo dejes en los comentarios. Y si también quieres que hable de alguna otra leyenda de tu país en específico, eres bienvenido a dejarme el nombre de la leyenda y yo en un próximo video lo voy a estar trayendo. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like, lo compartas y te suscribas. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.